Bueno, mis niños y niñas, vamos a trabajar en lengua y literatura dictado, ¿sí? Quiero ver quién ya está cogiendo más rápido el dictado, quién no se atrasa, sí, dictado. Al margen me voy a saltar una línea y al margen el número. Uno punto raya, dos punto raya, tres punto raya, cuatro punto raya y cinco punto raya. Repito, vamos a trabajar en el cuadernito de lengua y literatura. En la primera línea escribo dictado y me salto una línea y escribo uno punto raya, dos punto raya, tres punto raya, cuatro punto raya y cinco punto raya. Álceme la manito, ¿quién ya está conmigo? ¿Ya? Benjamin, atienda por favor, estén atentos, ¿sí? Vamos, corazones. Primera oración, vamos a escribir oraciones. ¿Qué sílabas compuestas vimos ayer? Por favor, si me puede ayudar el niño Luz Uriaga, Ismael Luz Uriaga. ¿Qué sílabas compuestas vimos ayer? Por favor. Ismael Luz Uriaga, por favor. Dra, re, 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 re. Muy bien, primera oración. Mi con mayúscula, recuerde que toda oración empieza con mayúscula y termina en un punto. La oración es un conjunto de palabras que tiene sentido completo, ¿sí? Vamos, mi, se escondió una vocal ahí, mi, mi, escriba mi, vamos Dylan, usted también coja el dictado, mi, un dedito, me separo, mi, siguiente palabra, mi madre, 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 me alza la manito así, el que va terminando para yo continuar, ¿sí? Quiero ver cuántos niños ya están cogiendo el dictado, porque si usted me alza y después me pregunta, ¿qué dijo profes? Porque no está cogiendo el dictado, vamos, mi madre es, si la va inversa, es, mi madre es, mi madre es amorosa. Amorosa, es amorosa, ¿sí? Me alza la manito, quiero ver quién ya trabajó muy bien, Micaela Zapata, Emilio, veo que acoge dictado, Benjamin, Jeremy, Isabelita, ¿qué pasó? Vamos, muy bien, ya. Segunda oración, Briana, ¿terminó Briana? A trabajar, Briana. Ya, vamos. Pedro, Pedro, con mayúsculas, sustantivo propio, Pedro, 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 Pedro. Pedro, 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 me espero ahí, repito, mi madre es amorosa. Pedro, 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 Pedro Madre es amorosa, Pedro sembró almendras, 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 Pedro sembró almendras, Pedro sembró almendras, vamos, repito, mi madre es amorosa, Pedro sembró almendras, vamos, la tercera, vamos, Pablo, Pablo, también ya vimos, Pablo, Pablo, Dilan, coja el dictado, usted también, Dilan Pila, Dilan, el dictadito, no, Pablo, ya mi amor, Pablo, 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 Pablo Madruga, ya, Pablo Madruga, me bajo un poquito, ¿no? Ya, dice, Pablo Madruga, al, y la dada inversa, al, repito de nuevo, Pablo Madruga, al, trabajo, Tra, 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 tri, 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 tri. Pablo madruga al trabajo. Al tra, trabajo. Pablo madruga al trabajo. J, trabajo. Repito, mis niños. Atenderán. Mi mamá es, mi madre es amorosa. ¿Ya? Pedro sembró almendras. Pablo madruga al trabajo. ¿Ya? Vamos a la otra. El, el, la cuarta. El, 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 el ladrón, el ladrón, el ladrón. Pero le repito. Mi, la primera. Mi madre es amorosa. Vamos. Pedro sembró almendras. Pablo madruga al trabajo. El ladrón es peligroso. ¿Ya? La última. El, el, al adicto está la L. El, el perro, el perro, el perro, perro, ladra. El perro ladra mucho. El, el perro, el perro, ladra mucho. Muy. Mucho. O se puede mover la camisa. Para los niñitos que de pronto se atrasaron. Mi madre es amorosa. Pedro sembró almendras. Pablo madruga al trabajo. El ladrón es peligroso. Y la última. El perro ladra mucho. Hasta ahí, mis amores, por favor. Abigail me ayuda leyendo la tercera oración. Abigail Andrade, lea la tercera oración. Pedro, Pedro es. Pedro. Sembró, sembró, sembró almendras. Esa es la segunda, le pedí la tercera. A ver, vamos. La tercera. A ver. Pablo. 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 Pablo madruga al trabajo. Muy bien. Brianna Zuleta, la quinta. A número cinco. No te oí, mi amor, pero sí te vi que moviste la boquita. A ver, mi amor. Ya, vamos. Jeremy Condor. Vamos, por favor, con la quinta. Él. Pero nada mucho. Me va, por favor, a dejar, a poner la hojita así. Le va a poner la hojita así todos. Y al que le digo, se va retirando y nos conectamos siete y cuarenta. Gracias, Ángel. Gracias. Gracias.